El nuevo Metro Cable conecta las comunidades de Miraflores el final y 13 de noviembre con el tranvía de Ayacucho y todo el sistema integrado. Son 49 cabinas que beneficiarán a 350 mil personas del centro oriente de Medellín. Y desde este nuevo espacio moderno y funcional abrimos la agenda del Consejo de Medellín para esta semana aquí en De Acuerdo. Bienvenidos. Para que Medellín sea una realidad la llamada Cuarta Revolución Industrial, de la que se convirtió por designación del Foro Económico Mundial en la primera sede para América Latina, debe haber una verdadera revolución en la formación de nuestros ciudadanos a través de la educación y así dar respuesta a la demanda de los nuevos talentos. En los objetivos de aprendizaje hablamos que en la primera revolución industrial hablábamos de dominio de habilidades y conocimientos básicos como es la lectura y las matemáticas. Y en el caso de la Cuarta Revolución Industrial estamos hablando del desarrollo integral a través de múltiples inteligencias. Acá empezamos a hablar de aquellas habilidades blandas como son la emocional, la intelectual, la social. En cuanto al papel del educador, en la primera revolución industrial hablábamos de expertos. Hoy estamos empezando a hablar de facilitadores. En cuanto a la experiencia del aprendizaje, hablamos en la primera de un modelo de fábrica pasivo, estructurado, dirigido y masivo. Hoy estamos hablando de un modelo personalizado, activo, autodirigido y exploratorio. Tenemos en cuanto a la edad objetivo, en la primera revolución industrial hablábamos básicamente de ese proceso del bachillerato. Hoy estamos hablando de toda la vida del ser humano donde puede seguir alcanzando habilidades y desarrollándolas en todo su proceso de vida. Es decir, los parámetros conocidos hasta ahora para conocer y aprender cambiaron drásticamente y la ciudad debe acoplarse a ello. Se requieren nuevos empleos que en muchos de los casos se están creando y otros tantos que no hemos visualizado. Se habla a través del Foro Económico Mundial que solo en el mundo se estarán creando entre 170 y 180 millones de nuevos empleos a partir de la Cuarta Revolución Industrial. Y cito algunos de ellos en un estudio que hemos venido haciendo desde Ruta N y Conadeco, que lo venimos entendiendo con sapiencia en las instituciones de educación superior, porque sentimos que muchos de estos son los nuevos cargos que se tienen que crear y para donde tenemos que crear competencias de formación en nuestro tejido educativo. Analistas de datos, el Internet de las Cosas y las 32 empresas que hoy conforman el Cluster Tecnológico de Medellín, así como el programa de atracción de empresas con base tecnológica que llegan gracias a Ruta N, están demandando ya esos talentos. Tenemos tres momentos importantes o tres intenciones, que es tejer y conectar, compartir y crear. Hola profes, ¿cómo están? Hola, buenos días. Desarrollo integral de nuevas competencias que debe darse desde la infancia y en la formación de maestros y estudiantes. Que trabajar por proyectos, donde se conectan todas las áreas por proyectos, cuando yo aprendo lo que yo quiero y trabajo con niños de primero y primaria, eso es absolutamente satisfactorio. El estudio de impacto de Buen Comienzo nos indica que los niños, que ya vamos por encima del 80% de la cobertura, los niños que son de la generación de Buen Comienzo, son niños donde se garantizan procesos cognitivos, los niños que son de la generación de la generación de la generación de la generación de la generación. Los niños que los hacen más productivos académicamente, que los hacen más cercanos a una sana y adecuada convivencia. Y desde luego, el gran valor, uno de los grandes valores que vamos a aportar a toda esta cuarta revolución industrial es que 250 agentes educativos quedarán formados en la escuela de la exploración y localización de los talentos. El caso de MOBA, el centro de formación del maestro y su reinducción y habilitación de nuevas competencias del docente. ¿Cuál es el principio, rector de MOBA? Que los maestros vuelvan a su condición de aprendiz para que reconfiguren su enseñanza. Allí no recibirán clases, recibirán experiencias de ciencia, robótica, bricolaje, cocina asociada a la exploración del conocimiento, laboratorios. Que Medellín sea la quinta sede de la Cuarta Revolución Industrial debe ser una oportunidad sobre todo para los más jóvenes. Hoy tenemos un desempleo muy alto en la ciudad y sobre todo en los jóvenes. Tenemos uno de los mayores desempleos en el país, llegando a más del 18% del desempleo juvenil en nuestra ciudad. Esta es una gran oportunidad para empezar a romper paradigmas y a enfocarnos en esas nuevas formas de crear empresa, en esas nuevas formas de dinamizar y desarrollar la economía en torno a temas como la industria naranja, como las empresas y las industrias creativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!